Estamos exhortando a todos los padres de familia para que estén al pendiente de sus menores hijos en la edad de la adolescencia, ya que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha asegurado 25 menores por portación de droga. Es importante que ahorita que los jóvenes están en el cambio de la adolescencia, y es cuando ellos están más sensibles porque se sienten que no son parte del círculo familiar o que no se les presta la misma atención, son presas fáciles para que otras personas lleguen y los involucren en actos ilícitos. Por eso es que estamos exhortando a todos los padres de familia que estén bien al pendiente de las actividades que sus hijos realizan en este momento. Si ustedes consideran que su menor hijo rebasa lo que es el problema de conducta, ustedes se pueden acercar a las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Sur, o ya sea en el Distrito Universidad, o bien hablar a los teléfonos 737-0500 o 737-0520. Está abierta a las 24 horas y nosotros les daremos la orientación correspondiente.